El partido de hoy en el estadio de la cerámica no era un partido cualquiera, era una oportunidad para el Villarreal para volver a recuperar esa quinta plaza que ya no le pertenece, que le pertenece ahora al Betis porque ha caído 1-3 frente al Athletic Club, un Athletic Club que hoy ha dado su mejor versión, el equipo del Cuco Ciganda ha dominado de principio a fin el partido, comenzaba adelantándose en el marcador con un gol de Córdoba tras una buena actuación también de Iñaki Williams, en la segunda mitad marcó Iñaki Williams tras un rechace y un gran pase que le concedió a su compañero del Athletic Club, aprovechó el rechace que dejó Sergio Asenjo y lo metió para adentro dándole ventaja en el marcador al Athletic, recortaría a Carlos Baca pero de poco serviría porque se quedaría con uno menos después de la lesión de Jaume Costa cuando Javi Calleja ya había hecho los tres cambios al final, el 1-3 lo hizo Iker Muniain que volvía a los terrenos de juego y lo hacía de la manera más grande, haciendo un gol y dándole la tranquilidad y la calma a su equipo, una victoria importante para el Athletic que de alguna manera le mete de nuevo en la pelea, le sitúa a 7 puntos del séptimo clasificado que es el Sevilla, el Villarreal ha dejado pasar una oportunidad magnífica para abrir brecha respecto al séptimo clasificado, ahora se sitúa sexto, el quinto y Silvetis la próxima jornada el Villarreal tendrá un partido que tendrá también sabor de final porque jugará en el Ramón Sánchez-Tijuan frente al Sevilla Fútbol Club